Ya estamos al volante de un autito que no podía probarlo solo porque quería traer a alguien que maneje, alguien que sepa, alguien que haya corrido en autos, un piloto de verdad. Se les robó en Cuenca, corre en Rally. Estamos probando un Lexus S500. Es un auto que tiene 8 cilindros. 5 mil, ¿no? 5 litros. Tiene un diseño que es espectacular, vos lo viste por fuera lo que es. Realmente este auto es un placer manejarlo, al menos para mí, porque es un auto de calle deportivo. Con dos puertas, tiene cuatro asientos, pero obviamente atrás creo que no entra ni un bolso. A mí me encanta. Por fuera es increíble, un coupé, un coupé deportivo. Los terminados, los acabados del interior, en el color chocolate que tiene ahora, es increíble. El camusado en el techo, todos los detallados en camusado, se lo da un aspecto más deportivo, ¿no? Volante todo de cuero, el mismo color, viste, no tiene nada de negro en el aro. Tiene las palancas estas de cambio, las levas, que le quedan muy bien, el tablero como aumenta. Ese es el pack para manejar, ves como una computadora digital, para manejar todo el tema que sea multimedia. Obviamente tenés todos los elementos que necesitan en un auto de lujo, pero también, por ejemplo, tenés varios modos de manejo. Acá está en un modo normal, pero si querés hacerlo un poquito más deportivo, lo podés poner en distintos modos. Por ejemplo, el modo es por S o es por S Plus. Comparándolo al tema de competencias, es como tener varios mapas de la computadora. Claro. Y se le puede solo cambiar acá. Claro. Y es muy original, viste, han puesto cosas que no he visto en otros autos. Aparte, fijate lo que es la parte del torpedo, como decimos nosotros, el tablero, tiene una pantalla bien escondida para que no te moleste el sol. Y la elegancia del reloj, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, no es un auto barato. 105.900 dólares. Claro. En la parte externa, me encanta el tema de las luces. Las luces LED, las líneas LED. Sí, son líneas. Después tiene un pequeño alerón trasero que se eleva, lo podés elevar desde acá con un botón también. El detalle de las puertas, cuando me subí, no tiene la cerradura para abrirlo. Lexus es la gama alta de Toyota. Claro. Y se lo puede ver, la gama de lujo. Los detalles LED y los focos pequeños que son, los bombillos pequeños y la cantidad que alumbra. Las llantas, viste, la forma, tiene como una forma de cuña, viste, es realmente muy aerodinámico. Sí, bueno, los conectores de aire para la parte de atrás. ¿Lines de cuánto? De 21 pulgadas y frenos de atrás de cuatro pistones, de adelante supongo que son de seis. Así es, de seis pistones. Para la potencia que tiene debe frenar, ¿no? Sí, hay que frenar. Seguimos con los detalles, mirá lo que son los detalles de las luces traseras. Todo es LED ahora. Sí. Las salidas de escape, una de cada lado. Cuando están apagadas y se anota que solo se va a prender esto. Qué barba. Lexus, la verdad, con diseño, creo que ha superado todo. Mira con el techo en negro, parece fibra de carbono. Es fibra de carbono. Es fibra de carbono. No parece, es fibra de carbono. Y este detalle que va aquí en negro, parece que el techo está flotando. Claro. Me te ve la cara de contento. Un super deportivo de Lexus, increíble. Pero se siente la carrocería como un karting. Ajá. Super fijado al piso. Sexta. Y no se siente el cambio de marcha, ¿viste? Es suave. Y el sonido del motor se siente en los 5 litros. Sí. Sí. Según estaba viendo el consumo de combustible, para hacer un motor 5.000. Sí. Da casi a 20 millas por galón. Sí. No, no es un consumo alto. No es nada. Para un motor 5.000. Sí, sí. Te pones contento. Realmente lo estoy disfrutando. De 0 a 100, ¿en cuánto estará pegando? Creo que debe estar en unos 4 segundos. Sí, debe estar. Acordate que tiene 471 caballos. Tiene transmisión de 10 velocidades. La verdad, te agradezco muchísimo tu compañía. Agradezco tus comentarios, porque es una persona que conoce de autos. Increíble, Pablito. Gracias a ti por la invitación y cuando quieras. Me vengo de Ecuador a probar autos el rato que quieras. Un auto increíble. Tiene cosas que nunca he visto en autos deportivos, en autos de competencia. Y realmente el Lexus creo que se pasó con esto. Bueno, gracias. Nos seguimos viendo y vamos a seguir probando autos y recorriendo el mundo. Bye, bye.